El exilio, el exilio, el exilio, el exilio, el exilio. Buenas amigos compatriotas venezolanos del territorio nacional y del exilio, porque hay millones en el exilio que también, por supuesto, queremos su atención para los momentos dramáticos que empieza a vivir Venezuela en estos días. Muchas gracias. Ustedes sabrán que es difícil hacer un programa sobre la marcha de los acontecimientos. Este es un programa grabado. Va a salir, estamos a viernes en la mañana, este programa va a salir el domingo, en la noche. Yo no tuve problemas de varios programas de estos que se hicieron en las últimas semanas, grabados con antelación porque se trataba de temas generales donde podíamos más o menos ubicarnos en el tiempo real de las próximas semanas. Pero esta vez no puedo hacerlo. Tengo que hablar de lo que está conocido hasta hoy a las 10 de la mañana y lo que puede ocurrir es parte del desconocido, de lo incógnito para mí. Pero vamos entonces a sincerar que lo que yo diga, pásenlo por el tamiz de que está dicho horas antes de hechos que esperamos. ¿Y cuáles son esos hechos que esperamos? Bueno, que el presidente de la Asamblea Nacional se decida por fin a asumir la presidencia de Venezuela porque el presidente fantoche, el presidente irreal, el usurpador que es Maduro, no es el presidente de los venezolanos. Pero si el presidente de la Asamblea Nacional no anuncia que él es el presidente real del país y el formal del país, aunque no tenga bajo su control los resortes del poder, el vacío legal no existe. Debe asumir él el poder porque de otra manera él deja que siga siendo Maduro. Así de sencillo. Entonces, el tal vacío de poder es una discusión casi artificial. No existe vacío real puesto que Maduro sí está ejerciendo. El poder real es un vacío de formalidad, de institucionalidad, de constitucionalidad. Maduro no es para la Constitución el presidente porque no fue electo. Montó una farsa el 20 de mayo pasado y se agarró el coroto, digámoslo en términos muy vulgares. Pero Maduro no es el presidente. Pero lo es Guaidó. No, hasta hoy a las 9, 10 de la mañana no lo era todavía porque él no ha dicho. Asumo la presidencia. Y es lo que queremos subsanar, ojalá en las próximas horas, a ver si a Guaidó le llega la noticia de que tiene el apoyo no solo de la inmensa mayoría de los venezolanos, sino también de decenas de gobiernos del mundo que ayer esperaban, Guaidó, ayer esperaban que dijeras que asumías la presidencia. Y al no asumirlas has sembrado el desconcierto entre la diplomacia de los países, amigos, y entre los venezolanos que no entendemos qué instrucciones son las que tú sigues, ¿de quién es el interés de que tú no digas que eres el presidente? Ten cuidado, Guaidó, porque la omisión de responsabilidades en tu caso también es delito. Si tú no dices que eres el presidente, nadie va a aceptar que lo seas. ¿Y cómo van a decir que sí lo eres si ni siquiera tú quieres serlo? Bueno, no son cosas de los tiempos verbales, no se trata de ha sido, tendría que ser, pudiera ser, he sido, pero no soy, ni nada. Aquí la discusión es, ¿eres o no eres? Punto. Si no eres, entonces hay que buscar un sustituto para que asuma el poder usurpado por Maduro, porque de este hay que salir sí o sí, de cualquier manera. Guaidó explicaba que hoy habría, y fíjense, aquí confirmo entonces que esto es una grabación, que habría un cabildo abierto. Yo no entiendo eso, ¿por qué tú supones que debe haber un cabildo para consultarle a quién? ¿Al activismo de tu partido o de los partidos allí, de esa coalición rocambolezca que ha mantenido la Asamblea Nacional durante todos estos años para, digamos, de negarse a sí mismas las funciones, de asumir la dirección del país, que pide a gritos que ustedes asuman el poder? Bueno, es un cabildo entonces. Cabildo no era una palabra de algo así como, la alcaldía convoca a cabildo para resolver si hay un puente o no había un puente, si se adopta no sé qué modelo educativo para el municipio, no, no, ya va, el tema del poder, querido amigo Guaidó, no puede colocarse bajo la autoridad de un cabildo abierto. No existe cabildo abierto de los venezolanos que somos 28 o 30 millones allá para que decidan en persona que eres el presidente. No, eso ya lo dice la constitución, que lo eres, pero si tú no lo quieres asumir, ¿qué cabildo es el que te puede decir sí o no? De manera que no me importa el cabildo bendito ese que has convocado, tú debías ser el presidente desde ayer y tienes que saberlo por constitución. Y si no lo eres, porque no has querido serlo, no hay fuerza humana ni divina capaz de obligarte a ser, porque eso también tienen las constituciones, hasta las más perfectas no suponen que te obliguen a ser presidente, eso se supone lo habías entendido cuando tomaste la dirección de la Asamblea Nacional, eso se supone que deberían saberlo los que te han frenado como si fueses un caballo a carrera, no me arranques todavía, cuidado, ¿qué es eso chico? Tú eres el presidente de los venezolanos, quieraslo o no. Y ha llegado el momento en que el querer sea conjunto, o sea, vaya conjuntamente con el deber ser y con lo que está escrito en esa bendita constitución, que no es la mía, para serte sincero, que no es la de muchos venezolanos que no creemos en esa constitución, pero como ustedes creen en ella, y se han guiado todos los pasos que han hecho a partir de ella, bueno, esa constitución, como todas las anteriores, no acepta el vacío legal de quien ejerce la presidencia de la república, o es el que estaba o es el nuevo, y el que estaba es usurpador, según ustedes mismos, y lo es, porque no hubo elección para sustituirlo, entonces el presidente eres tú, bueno, mira, de decenas de gobiernos del mundo, esperan que hoy se enmiende esta torta de renunciar tú mismo a la obligación que tienes de no cometer la omisión constitucional de que debe ser el presidente de los venezolanos.